Dani Parejo puede ser jugador del Valencia en cuestión de horas. El Getafe, el Valencia y el jugador ya han llegado a un acuerdo y solo falta la respuesta del Real Madrid, que aún mantiene el derecho de recompra. Si no lo ejerce, Parejo cerraría su fichaje con el club de Mestalla. Sí, sí, está a punto, ¿no? Creo que todavía falta muy poco y creo que contra antes se haga mucho mejor. Me gusta el reto del equipo, es un equipo, un equipazo, es un equipo de Champions. Tiene un gran equipo, me han hablado muy bien del entrenador, que es primera vez jugador al máximo. El vestuario, Juanín me ha dicho que es un gran vestuario, un gran club y con muchas ganas de ir. La que dejo, darle las gracias, me han apoyado muchísimo, tanto la afición como el club. Y a la que llego, llego con las puertas abiertas, voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda y esperemos que todo salga muy bien. A la espera del acuerdo, el futbolista está concentrado con la Sub-21 y ya se deja fotografiar con uno de sus futuros compañeros de equipo.